En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Diputados de las distintas bancadas del Congreso de Michoacán coincidieron en que se cometió un delito en la retención de policías, pero dijeron que será difícil documentar quiénes son los autores intelectuales y materiales de la retención de servidores públicos. Lamentablemente son prácticamente todos, es un movimiento organizado de estudiantes que en una normal son cientos y en algunos casos hasta miles. No es fácil identificar a un responsable específico. Celebraron la liberación de los cinco policías que permanecieron retenidos durante 12 días a manos de estudiantes y normalistas. Pues yo veo con buenos ojos que los normalistas hayan accedido a liberar a las personas, en este caso a los policías que tenían retenidos. Pues eso de alguna manera se ve como una muestra de que al final están entrando en razón. Coincidieron en que no es la forma de presionar al gobierno para resolver sus reclamos de plazas automáticas. Y yo creo que las formas de solucionar las cosas pues no es manejando la violencia ni tratando de violentar nada, sino simplemente es sentarse en una mesa de diálogo y solucionarlas. La legisladora perredista indicó que los normalistas se ampararán en el anonimato, así como incurren en violaciones a las garantías individuales como el secuestro de policías. Con información de Dulce Arriaga, informa Acuasar TV.